Estamos aquí con Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona. Su trabajo le costó. Muchas gracias. Escuchando Alicia Keys, ¿verdad? Sí, claro que sí. Canta muy, muy padre esta mujer que estudió música clásica, pero luego se derivó al pop y otra serie de cosas. New York y Nath. Y sale todo esto, ¿no? Sí. Ya hablaremos de eso otro día. Venga, señor. Porque hoy nos vas a hablar de el cromo exavalente y sus consecuencias para los humanos cuando lo tienen cerca, ¿no? Así es, así es. Entonces… A propósito de química central, ¿y lo que está pasando ahí? Es un tema de la salud y es un tema del medio ambiente. Entonces, vaya, de esa forma es donde hay que incidir, ¿cierto? Donde hay que ser muy justo y muy apegado a derecho. Tanto desde el punto de vista de la Semarnat, esta Secretaría del Medio Ambiente y la Protección Natural, así como la Secretaría de Salud, donde, bueno, está el cuidado y la atención de los servicios de medicina y salud de la ciudadanía. Entonces… ¿Qué pasa? Primero, me parece que primero vámonos a las normas. Esta sale la primera en el 2004, es Semarnat Diagonal, Secretaría de Salubridad y Asistencia A1, así se llama, guión 2004. Entonces, aquí te dan la remediación de las concentraciones de estos elementos del suelo por contaminantes como arsénico, bario, berilio, cromo, níquel, plata. Y aquí se destaca, bueno, en este tema, esta remediación que es buscar remedio de estos materiales y residuos contaminantes, a lo cual… Porque por años, Gabriel, no hubo legislación y las empresas prácticamente sean lo que querían con sus residuos industriales, ¿no? Así es, pasaban por la oscuridad… La industria caminó más rápido que las normas. Sí, caminaban por la oscuridad y por el silencio, pero a viva voz. Entonces, los legisladores, bueno, me parece que no tenían todavía este pensamiento del cuidado del medio ambiente, que sí ya, en su momento, los congresos de la América Latina… Aunque mira, hay un tema de ética… Están con mucho cuidado. Muchos ingenieros químicos que trabajaban por estas empresas sí sabían que estos productos iban a tener consecuencias. Ah, no, por supuesto. Por supuesto, porque este es un elemento que es del diario del suelo. O sea, este es un compuesto de la naturaleza. Aquí el problema es que se dispendia, se almacena no correctamente y, por supuesto, esto te da un granel que supera… Las partes por millón que debe haber de cromo hexavalente… Así es. En cualquier lugar, no son nada comparado con la concentración industrial que se dedica a producir, precisamente, el producto de cromo. Ese es el tema, justamente, Arnoldo. La Ley General para la Prevención, por ejemplo, de Residuos, en la Secretaría del Medio Ambiente, que está establecido en el artículo 78 de la Ley General de Residuos, entonces te dice claramente que las normas oficiales te miden los riesgos y donde tienen que hacer justo la vigilancia. Y aquí hay una tabla muy interesante donde para el uso agrícola diagonal residencial comercial te da que el cromo hexavalente, que es el metal del cual estamos hablando, te da 280 miligramos por kilo. En el uso industrial te pone 510 miligramos por kilo. Unidades más, unidades menos, te lo da mayor peso, por supuesto, permitido en el uso del suelo industrial que en el uso de suelo comercial y o agrícola. Esto quiere decir, en este caso, entonces, que debes de considerar el uso de suelo permitido por el municipio, por el ayuntamiento, de acuerdo al asentamiento donde esté el factor que está siendo el violentador o que es el agresor del medio ambiente. En pocas palabras, si está en un terreno del orden de vivienda, tiene que tener 280 miligramos por kilo. punto, no hay de otro. Si está en el industrial o menos. ¿Y cuánto sabemos? ¿Sabemos el dato de cuánto se tiene en esta montaña de 300 mil toneladas? No lo sabemos, pero no creo que sea, digo, habrá que medirlo. Yo creo que está medido, digo, al rato que venga el delegado de Profe para el preguntaremos, pero es una situación muy, muy observada desde hace tiempo. Pero Gabriel, ¿y los efectos en la salud cuando el cromo hexavalente supera estos estándares? ¿Cómo se refleja? Fíjate que el cromo hexavalente, por ejemplo, en el metabolismo de los azúcares principalmente, por ejemplo, ahora para todo este tema de la diabetes y demás, dice que la ingesta diaria es de 50 a 200 microgramos de cromo para una persona adulta. Para responderte previo, te voy a decir entonces que el agua tiene cromo y esto se permite, no debe contener... Aunque hay dos tipos de cromo, el hexavalente y otro que tiene... Y el trivalente. Trivalente. Aquí estamos hablando... Usted sí sabe química, señor. Aquí estamos hablando de 50 microgramos por litro, que es lo permitido máximo en la disolución en el agua. Los efectos potenciales, también esto es... Esto es de observancia muy clara. Se absorben en el organismo humano por medio de la ingestión. Es decir... Con el agua. Lo puedes beber, exactamente. Lo puedes inhalar a través del aparato respiratorio o lo puedes absorber a través de la piel. Entonces, aquí tiene tres ventanas enormes de penetración al cuerpo humano. El tracto respiratorio, entonces, es el principal objetivo blanco del cromo. ¿Por qué? Porque aquí la exposición aguda del cromo hexavalente o cromo 6 te puede hacer perforaciones pulmonares, te puede dar bronquitis, te puede dar disminución de la función pulmonar, te puede dar neumonía aguda y te puede perpetrar afecciones respiratorias hacia lo crónico. Pues este, el polvo que podría volar de las concentraciones que hay en química central, ¿lo puedes respirar? Lo puedes respirar. Y tiene concentración, no sabemos el volumen que hay ahí, digo, el volumen de concentración, pero podría ser dañino simplemente respirarlo. Claro, claro, porque en forma aguda te puede dar ulceraciones. Y respirarlo todos los días, además. Respirarlo todos los días, recordando que el bronquio, bueno, pues es un elemento que tiene una superficie como una mucosa, como el interior de la boca. Entonces, a esa tiene uno, tiene vellosidades que sirven para expulsar, por ejemplo, en este terreno las sustancias que no son las mejores. Entonces, aquí, por eso te da tos. Tos crónica en el reflejo, por ejemplo, de alguna flema o de alguna mucosidad. Aquí, entonces, esta permanencia, ya, si está sentada de manera crónica, te puede dar también una evolución de las células a ser diferente. Y eso mismo convertirse, eso es lo que nosotros llamamos un cáncer. Cuando una célula deja de ser igual como nació, parecerá algo diferente. Su crecimiento, entonces, es de velocidades que ya no son las mejores y su producto puede ser sangrante o que puede ser violento para el sistema. Se habla mucho de que es cancerígeno el cromo hexavalente. Se habla de esto, donde hay cáncer, insisto, cáncer pulmonar secundario de inhalación de cromo hexavalente, hay incremento de la tasa de cáncer gastrointestinal secundaria también y también hay estudios muy claros donde el cromo hexavalente induce y daña a las células de manera genética en el ADN y te hace mutaciones a partir de... Por ejemplo, un cáncer, un tumor en el cerebro como el que se habla con un niño que murió ahí, aquí vino la mamá el otro día, ¿también puede surgir? Mira, en este terreno hay que ser muy cauto también, o sea, porque primero hay que medir las concentraciones de la población de cromo, por ejemplo, eso es algo que se debe de hacer. Segundo, las concentraciones que puedan estar en ese almacenaje si está en dispendio al aire libre. Esto más o menos surge, por ejemplo, en Chile o en la minería en Bolivia donde la minería es a cielo abierto y que ese es uno de los mayores factores de contaminación en el medio ambiente y se hace por medio de la facilidad que se obtiene de la minería por un capital. Más, sin embargo, tiene que ser regulado en esto por la extracción de minerales y entonces ya implica al factor minería, ya implica a perforación, ya implica al mercenaje de residuos contaminantes. Yo quiero pensar también, por ejemplo, que el cromo tiene un valor. Es un cromo exavalente. Es un metal. Entonces, Pero a veces un metal tienes que transformarlo y el proceso es tan caro que lo dejas almacenado. Pero también quiero pensar entonces... Las concentraciones pueden ser altas para la salud pero bajas como insumo industrial. Bajas para el consumo industrial. Pero quiero pensar también entonces que hay una fuente de un proceso que no se ha terminado. Es decir, en esa cadena que se tiene por desperdicio este mineral, quiero pensar entonces que hay un eslabón que no ha sido concluido para que esto incluso pueda ser posibilidad de oferta a la misma fábrica. Oye, estudios médicos. Alguien que haya hecho una tesis sobre este tema, una investigación, ¿no conoces? Yo creo que aquí no lo conozco, eso no quiere decir que no exista. Lo busqué pero no quiere decir que no exista. Pero me parece que esto... Buen tema para un... Claro, claro. Esto es una tesis en salud, esto es una tesis en medio ambiente, pero esta es una tesis también para la política pública. Este es un ejercicio de trabajo de Congreso y eso sería muy interesante porque debes de mantener sano la decisión, debes de mantener en la negociación, hacer entender tanto a las partes de que no puedes invadir el terreno de la salud, pero también hay que recordar que salió en esta semana Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, donde te dice que no hay progreso de un país sin industria. Entonces, lo que está faltando quizás es ese enlace, ese vínculo, esa negociación, esos oídos sin inclinarse a ningún lado porque esto es un terreno también de legalidad, de formalidad, de justicia, de apego a la norma, pero también de gobernanza y gobernabilidad. y de ética y de humanismo. De los empresarios ahí que hicieron ese... Claro, entonces ahí y también es del eje de modelo de ciudad que quieres. No puedes proseguir y darle avance a algo, no estoy diciendo que lo sea, pero no puedes meter las manos en un avance ciudadano donde hay un pivote que te puede resultar en carencia, por ejemplo, en ese sentido, de la salud de alguien, eso no puede ser. Como tampoco puede ser que tengas detengas la productividad de todo un organismo de inversión en la comunidad industrial. Si usted está en contra de la clausura. No, yo estoy a favor de lo justo de hacer no solamente legal, sino también que sea legítimo la decisión, apegado a proceso de norma y a estudio consolidado de metodología tanto en salud para las personas pero también apegado a derecho hacia los industriales. Eso vamos a platicar ahorita con el delegado de la profe para ver cómo están las cosas. Claro que sí, tema interesantísimo y esto vaya lejos de poner. Lo importante sería un estudio epidemiológico, ¿no Gabriel? Ah, no, ese urge. Debería ser prioritario. Ese urge. El estudio epidemiológico, el estudio de salud, el estudio, por ejemplo, si ya hay alguien que ha sido dañado, bueno, en ese, hay que hacer rápido y urgente esto, porque también lo que no podemos hacer es dejar abandonada a la familia, eso jamás, o sea, por el contrario. Lo que nos importa a final de cuentas en este mundo somos los humanos y todos los reinos, vegetal, animal y demás y también es el reino general. ¿Ya no estás dando clases en la Escuela de Medicina de León? No, no. Para convencer a algún tesista. Sí, hay que decirle a alguno de los alumnos que, y mira, que esto es toda una brecha de estudio y este es el futuro de un país. Para epidemiólogos. Claro que sí, para epidemiólogos, salud pública, por supuesto, toda la facultad de química, en fin, yo creo que esto es meditorio de empaparte de conocimiento y de buena reclamentación. Habrá que haber un médico al frente del Congreso de la fracción panista que es Héctor Jaime Ramírez y que también involucra a la UNESCO. Yo creo que sí, quiero y estoy cierto y pienso que el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, no tengo duda que tiene muy claro dónde va, sabe de estos temas, es alguien que tiene un doctorado, es alguien que sabe de metodología, es un investigador y me parece aparte sabio. Que no se dedique a la grilla nada más. No, no, yo creo, esto lejos, ya no te metes en línea. Claro, no, no, esto es bueno, esto es sano y esto es por resolver y me parece que cae, si es que son sus manos, en las indicadas. Muchísimas gracias, señor licenciado, por el aporte como siempre. No, hombre, muchas gracias. Aquí seguimos, nos vemos en ocho días. Ahí estamos, señor. Doctor Gabriel Pérez Corona, en el segmento de Biosalud, soy vinculado de un tema muy actual en León. Y vamos después de la pausa a platicar precisamente con el delegado de Profepa, con José Isaac González Calderón sobre el mismo tema.